LUCIANO TRONCOSO MIX EXCLUSIVO DJ Gévin Martín Suena en vivo Marcos Marcos Dale, no se atípida, rompe abusadora Dale, dale, dale Dale, no se atípida, rompe abusadora Dale, dale, dale Ese soy que tú tienes tremendo pop o sound Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le dé blan blan Me le pego yo le doy blan blan El lujo en la media can can Que tú tienes tremendo pop o sound Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le dé blan blan Me le pego yo le doy Me le pego yo le doy Dale, dale, no se atípida Muevelo allá, muuevelo allá ¡Uy! ¡Muy lo ya! 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 ¡Muy lo ya!